Estuvimos en una reunión con el señor Intendente de la Ciudad de Encarnación, el señor Dí, para ponernos al tanto y comentar la situación, cómo se está manejando más que nada la actividad fronteriza que corresponde a la zona de responsabilidad acá del Escuadrón 50 Posadas con la Ciudad de Encarnación. Fundamentalmente se hablaron, como ustedes saben, del permanente tráfico, el movimiento que hay sobre la obra de arte, el paso internacional, que permanentemente es de público conocimiento, como es el movimiento en el lugar, para estar al tanto con las autoridades tanto nuestras, de nuestro país, como las autoridades vecinas. Le voy a pasar la palabra al jefe Cuadrón para que comente en síntesis la situación fundamental que desarrolla la Gendarmería en la zona que le comprende a la zona acá de Encarnación. Yo soy el comante principal, el Jorge Oscar Rodríguez, soy el jefe del Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería Nacional. Y bueno, como dice el comante mayor Tomatil, jefe de agrupación, vinimos a dialogar con el señor Intendente, a hacer nuestra presentación formal también para hacerle saber que estamos de aquel lado, que somos una institución que trabajamos diariamente con otros organismos, porque el contacto que tenemos con la hermana Ciudad de Encarnación y la República del Paraguay es el puente, donde tenemos una gran cantidad de tráfico de personas y de vehículos, y a ponernos a disposición para lo que necesite, para lo que podamos colaborar, o lo podemos mejorar en el trabajo diario que vamos haciendo. Evidentemente, estos últimos tiempos, con la pandemia, el puente ha estado sin actividad, sin movimiento de vehículos particulares, y se mantuvo el de transporte de carga, y ahora nuevamente hemos vuelto a una cierta rutina diaria, en el movimiento fluido de vehículos, de personas, de turistas, y bueno, trabajando en eso y viendo la posibilidad de mejorar en lo que podamos, manteniendo una conexión, una comunicación más amena, en el sentido de mejorar las actividades que estamos desarrollando. En ese sentido, hemos venido acá para presentarnos y dialogar con el señor Intendente. Con este paso, jefe, que se da de la visita de ustedes, oficialmente aquí en la autoridad, en la ciudad, es importante, teniendo en cuenta el paso, se busca la agilización, teniendo en cuenta los inconvenientes, ya sea de un lado o de otro, ¿no? Exactamente, hay cuestiones que nosotros podemos manejar, y hoy hay cuestiones que se trabajan diferentes organismos, tenemos aduanas, migraciones, sanidad, que hay controles. Nosotros, en realidad, lo primario para nosotros es la seguridad del puente, la seguridad de las instalaciones, y que es garantizar la circulación sobre el puente. Pero, evidentemente, hay trámites que cumplir, hay una cuestión de un paso que se hace de un país a otro, y que hay que cumplir con ciertos requisitos, y tal vez en ese sentido, ahí ahora, en la intensidad del tráfico de personas, algún que otra demora, que es evidente, porque hay periodos en los que se intensifica más, y en otros en los cuales aminora un poco, especialmente cuando lo vemos en fechas, cuando hay feriados largos, en fines de semana, en los cuales aprovechan la gente para poder viajar y visitar, hacer turismo, visitar a los familiares, porque nos hermana este puente, y es un punto de nexo de conexión entre ambos países. Así que, sí, la verdad es que sí, se está trabajando en ese sentido, siempre de aquel lado, buscando la forma de agilizar, de hacer lo más dinámico posible, pero bueno, cumpliendo con todas las normas y los requisitos. ¿También está en el caso? ¿Hay cantidad de casines para agilizar o no? En realidad, yo, es una cuestión que en cuanto a lo que es el centro de frontera del lado argentino, hoy por hoy no está acá la persona que por ahí podría dar más explicaciones al respecto, que es el coordinador del paso. Nosotros tenemos la figura del coordinador del paso del centro de frontera de Sepotamia Norte, que es el que coordina con todos los organismos que trabajamos en el paso para las actividades. Eventualmente, entiendo que sí se está trabajando, él está llevando a cabo en este momento reuniones y trámites para poder ver cómo agilizar eso. Nosotros, como le digo, dentro de lo que es el complejo del centro de frontera del lado argentino, estamos más aguacados al tema de la seguridad y de mantener ese tránsito fluido, trabajando de forma coordinada con los otros organismos, como zona urbana, como desmiraciones, sanidad, que deben cumplir también con su tarea de contralor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!